Que lo que es gente de youtube, bienvenidos con un nuevo video para mi canal Bueno gente, en el video de hoy vamos a estar hablando sobre mi baneo de Farlight 84 Como ya saben, actualmente en Farlight no se puede ser medianamente bueno en lo que es el juego Ahora es delito ser medianamente bueno Así que nada, estaré en este video hablando sobre muchas pruebas que tengo Sobre por lo cual obviamente no uso nada, ningún tipo de hack o trampas Y bien, lo primero que les voy a enseñar, como pueden ver ahora mismo estoy compartiendo mi pantalla Esta es mi cuenta secundaria Eso lo tengo agregado a poca gente y tengo poquitas horas de juego Vale, lo que les voy a mostrar ahora es básicamente el Discord En el cual yo siempre estoy hablando mierda con los amigos míos, por así decirlo Y fíjense aquí, perdón, tengo tos Fíjense en la fecha, atentos a esto Aquí les voy a decir una anécdota de básicamente lo que me pasó antes del baneo Esto es el 13 del 9, como pueden ver me están invitando a jugar Aquí yo estoy diciendo que Chocca estaba aquí en RD ¿Me invitan el 13 a jugar? No, el 14 me invitan a jugar, le digo no Yo sí trabajo, nada que ver Luego aquí me dice entender, hermano, no entender, no es humano El caso, me siguen los muchachos, me siguen intentando como para jugar Pero aquí ya yo estaba jugando mucho a lo que es el LoL No estaba muy atento, Pico se fue al LoL Literalmente el contexto es que ya había llegado a leyenda Y ya no tenía como tantas ganas de viciar El juego me estaba aburriendo porque estaba de vacaciones Y me puse el nombre de Askeladd, no sé si se recuerdan El caso es que estaba jugando un montón de partidas Llegué a leyenda Y se estaba por acabar la season Y había hecho tantos puntos que no me podían sacar de leyenda Por lo cual dejé de jugar al Farley Y me puse a jugar al LoL Que estaba buena la temporada de TFT Y me puse a jugar al LoL El caso es que, como pueden ver, aquí 14, vas a jugar Vas a jugar, hay salas personalizadas del Jota Vean lo que me dicen Me dicen, diablo, tú no eras así, bro No puedo jugar con puro patolado Y vean, yo le digo, la partida sigue en curso Porque estoy viciado al LoL Vale, entonces, ¿qué pasa? 16 del 9, atento Le digo a mi equipo A mi team, a mi gente Me hackearon la cuenta, el puto Steam, mano ¿Qué pasó aquí? Aquí no lo van a entender mucho Pero se lo explico igual Básicamente en el LoL existe algo que se llama el LoL skin Que es como si tú tuvieras un skin Pero Tú la ves, pero el enemigo no te la ve Entonces tú puedes tener todas las skins del juego Ok, ese programa Yo intenté descargar otra versión de ese programa El cual tenía un troyano Bien, hasta ahí todo bien Me hackearon Instagram y Steam No pasa nada Tengo formas de recuperar mi cuenta Esto no es fake Aquí lo pueden ver Sábado 16 del 9 Viene un puto alemán y me roba la cuenta Solicitud realizada desde Alemania Me roba la cuenta Me roba los amigos Me banea todo lo que es Steam Aquí fue el 16 Desde el 16 Pude recuperar mi cuenta Lo que es el 19 Mandando un montón de informaciones De hace como 5 años Hasta ahí todo bien Recupero mi cuenta El día 19 Ojito, eh 19 Pónganle atención a esa fecha Muy bien gente, normal Aquí me dicen Llaman de mensaje para recuperar mi cuenta A ver qué Usaba hermano LOLcito es vida Aquí ya me tengo que refugiar en el LOL ¿No? Aquí yo llorando por mi cuenta Básicamente con los muchachos Aquí me dicen Mira la foto que te pusieron Básicamente me cambian Me borraron todos los amigos Me cambiaron la foto Y todo esto Hasta ahí todo bien Vámonos entonces Hasta el día que recupero la cuenta Aquí ya hablamos un montón de cagada Mano Eh... Vale A ver si la encuentro rápido Tiene que estar por aquí Recuperé la cuenta de Steam Le escribo a los muchachos Le habían cambiado el nombre a Gen Hoy jugamos Mano ¿Qué es lo que? Me escriben Atentos Ya era hora Encima te borró los amigos Vean Aquí me escriben como para jugar Le digo yo Mano Tengo un torneo en un rato Toca calentar Atentos a esto, eh Toco un torneo Me dice Notorious What the fuck ¿Cómo que qué torneo? Le pongo yo Es un torneo de creadores de contenidos Donde solo iban a haber creadores de contenido ¿Eh chat? Atentos Por 100 diamantes Aquí me estoy cagando de risa Porque para hacer un torneo de creadores de contenido Estás llevando creadores de contenido ¿Sabes? Normalmente las salas personalizadas Son de 500 diamantes Fácilmente la gente se busca un montón de diamantes 500 y 600 diamantes Los que juegan sala Maníaco, Facilito Eh... Juliano Esta gente Que nos conocemos entre nosotros Porque somos los que jugamos sala Nos encontramos en partidas Sabemos jugar No como otros Eh... Nos conocemos Y ganan un montón de diamantes Esto me lo vi yo como Meh Son poco diamantes Voy a ir al torneo A demostrar skill Voy a ir ahí a rushear como loco Y a pasármelo bien Bueno Va a llorar Cry Eh... Bueno Todo bien hasta aquí ¿Qué pasa? Aquí ya es la hora del torneo Le paso el directo a los muchachos Para que vean el torneo Yo no grabé La partida del torneo ¿Por qué? Básicamente si yo juego grabando O en stream Que por eso no estaba haciendo stream La pc no me va a 244 fps O no me va a 144 fps Por lo cual mi monitor No voy a dar lo mejor de mi en un torneo Yo quería pues Violar a todo el mundo Eh... No grabé Le compartí pantalla a los muchachos Y me puse a jugar de chill Me puse a jugar de chill Y yo iba pum 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 Matando Violando a todo el mundo Y chill Hasta ahí quedó Como pueden ver por aquí Pasó el día Eso fue el 19 Fue el 20 Porque era bien tarde Pasó el día Y yo vuelvo a jugar al LOL Y me encuentro con esto Me escriben un mensaje de PicoBol ¿Estás? Me habían baneado la cuenta Y yo Y yo aquí me curo Me río ¿No? Siempre lo supe hermano Que estaba chiteado yo mismo Básicamente Eh... Así Y aquí Aquí me reportó A ver Entraré Yo también lo reporté O sea A mi misma gente nos reportaba Entre nosotros Porque era un meme ¿Sabes? ¿Qué pasa luego? Eh... Aquí Yo ya estoy viendo la situación Y me pongo A intentar hablar Con lo que es El equipo O lo que supongo yo Son los moderadores De Farlight 84 Latam Y lo primero que hacen Es lo siguiente Aquí tienen una foto De lo que escribió Hyoga en el Discord oficial Lo primero es que aquí dice Que soy creador de estrellas Nunca fui creador de estrellas Nunca tuve un privilegio Como lo tenían los creadores de estrellas Hace un montón Que no me estaban entregando diamantes Porque la plataforma Que tienen para entregar los diamantes Siempre les daba problema Entonces yo Tenía que mandar un montón de cosas Y me daba pereza Aparte No estaba haciendo mucho contenido Y sé que me iban a dar pocos diamantes Entonces yo tenía Mi pase semanal Y mi pase mensual Que con eso me daba Chill ¿Qué pasa? Hyoga pone este anuncio Y procede a bañarme Del Discord de Latam Y también del Discord oficial del juego O sea Si quiero entrar ahora mismo En el Discord No me deja Me dice que estoy bañado Vale gente Hasta aquí todo bien Estoy bañado Me están vetando De todos los lados Un montón de gente Que me los culiaba en partida Ahora están poniendo de excusa Que era hacker increíblemente ¿No? Un jugador Con mil horas de juego Es hacker Un jugador Que juega desde el principio Del juego Es hacker Claro Y lo vienen a bañar ahora En Season no sé cuándo Aquí tenemos prueba Que yo le dije a Coca Coca tírele foto a esto Bueno Porque esto me sirve Para un video como pruebas Atentos a esto Como pueden ver 0.9 del 12 Yo no jugué Desde el 12 Hasta el día del torneo Que me puse a calentar Básicamente no jugué Desde el 12 Porque estaba jugando LOL 12, 13, 14 Lo vieron Que los muchachos Me estaban invitando a jugar No jugué esos días Porque estaba avisando al LOL Luego el 16 Me hackean Intento recuperar mi cuenta Pum Da que el 19 Es el torneo Caliento Imagínense Calenté 6, 7 y partida Fui a un torneo Me los culio Y ya por eso me banean Que locura El caso es Caliento Espero el torneo Entro al torneo Modo seso Los culio El empalador Boom Baneo al otro día Yo chill mano O sea yo literalmente chill Porque no tengo nada que perder Al final puedo guardear a todo el mundo Porque yo estoy claro de mi Este video más que nada Es para que den su opinión O sean testigos De lo que hace esta gente Porque al final La opinión mía El ego mío que yo tengo De que no uso nada Es lo que importa No me importa Porque la otra gente Puedo opinar lo que quieran Hay muchos haters En el mundo hay muchos haters Pueden opinar lo que quieran Pero yo sé que no uso nadie Entonces me da igual Y puedo decir lo que se me dé Mi maldita gana Le llega Entonces aquí Los muchachos me pasaron Estas capturas Y todo esto Muy bien gente Hasta aquí todo esto Como pueden ver La gente me ponía En los comentarios de YouTube Ah, bañado por hacker Ja ja, hacker En TikTok Me ponían un montón de cosas Hay mucha gente también Que me hizo el aguante Muchas gracias Master a gringo Esa gente que me apoyó Me está dando apoyo Mucha gente La gente que son jugadores Esta gente que juega bien Que no es random Por así decirlo Que saben que no uso nada Se le agradece Porque estos locos Tampoco creen que uso nada Saben como juego Y todo eso Y nada gente Esto ha sido Un resumen Por así decir De todo lo que ha pasado Con mi baneo ¿Qué pasa? Situation Ya que a mí Como pueden ver aquí El señorito Hyoga Yo le escribo Lo primero que le escribo Yo he hablado muy poco Con Hyoga ¿Eh? Miren aquí fue Cuando hablé con Hyoga Para que me diera Lo de creador de contenido El mes 5 Hace 4 meses ¿Qué onda Hyoga? Estás Hola bro Soy Le pedí Me dejó en visto Y luego le tuve Que escribir otra vez No le bastó Con que tuviera un video De 13k de visitas Ni 13k de subs No le bastó Tuve que volverle a escribir Hacer otro formulario Bla 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 Pero a otra gente Se lo daba así A otra gente Se lo daba así No sé como Este loco siempre ha tenido Como un odio Desde el principio Con todo el mundo Es una locura Luego ¿Qué pasa? Aquí estamos hablando Cosas que no vienen al caso Yo normal O sea Tipo ¿Me banean? Le pregunto Hola ¿Cómo? Pregunto ¿Cómo puedo apelar A mi ban? Me pone Revisaron tu cuenta Los desarrolladores del juego ¿Y qué encontraron exactamente? ¿Qué carpeta? ¿En qué partida? ¿En qué día? Le pongo yo ¿Qué archivo corrupto? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Qué encontraron? O sea ¿Qué partida? ¿Qué programa? ¿Qué archivo? No sé Como específicame ¿No? Me gustaría saber Si tengo algún Proceso activo Ojo a esto Porque hace 5 días Me hackearon el Steam Y el IG ¿Y qué pasa? Que en el Troyano chat Me metieron Keylogger Con el Keylogger Te detectan Lo que es la Yo a todo esto Cuando recuperé mi cuenta Y me metieron el virus Yo ya había Formateé mi PC Y todo Yo ya había limpiado Todo lo que era mi PC Y le pregunto Porque en mi mente En mi mente Era lo siguiente Ok El hacker Se metió a mi cuenta Y comenzó a ser destrozo Cuando yo recuperé Mi cuenta Ustedes vieron Mi historial Nadie entró a mi cuenta No jugaron El hacker Solo entró a CSGO Y no hizo nada Porque revisé Hasta las partidas Las repeticiones Era malísimo el hacker Entonces recupero mi cuenta Hago limpieza de mi PC Limpio todo Formateo Una locura Y limpio mi PC Cuando a mí me banean Yo digo Puta madre Todavía tengo un virus Me gustaría saber Si me banearon Porque tengo un virus Para mí era eso Tengo un virus Y me hackearon Vale O Hay otra posibilidad Me estaban tirando Mucho hate En el torneo Porque maté a mucha gente O sea Yo ni gané el torneo Quedé cuarto Gané 50 diamantes Y me Y maté mucha gente Obvio Pero no Ni gané Entonces le pregunto Me gustaría saber Si tengo algún proceso activo Porque hace 5 días Me hackearon Steam IG Y cambiaron cosas Cambiaron cosas Como amigos Pos raros Jugaron CSGO Pero no Farlight Y se limpieza de la PC Por eso Por si seguía Un trollano activo Con el Keylogger Entonces me gustaría saber Que fueron los que detectaron A ver si tengo que formatear mi PC Y ahí estaba cagado Imagínate que tengo un hack Y yo todavía Cambié todo Y me vuelven a hackear otra vez Infinito Todo El loco no me responde Aquí Pasan 5 días El loco no me responde ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa a mí? Tengo que hablar con algún support Entonces Vengo a Facebook Hablo con los que Creadores de Facebook Con Farlight en Facebook Perdón Me meto a Gmail También les escribo A la gente de Farlight Y atentos A la cagada bestial Que hay aquí Vale Le pongo Hello ¿Cómo puedo contestar Con el support? Vale Aquí necesito hablar Con el support Mi cuenta ha sido Baneada Por qué sé yo qué Entonces Me dice Bueno Soy Jonas al servicio Por favor Describe el baneo Bla 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 Aquí me manda Que le pida el ID Y que le mande foto del baneo Aquí yo le escribo Básicamente Que no sé cómo me banean Porque tengo mil horas de juego Es raro que me vengan a banear Ahora si tengo algo ¿No? Es muy lógico Aquí pueden ver Las horas de juego chat Y tengo más Porque jugaban en el En el otro emulador Que no era en Steam O sea Mil horas de juegos Cabrón Y me vienen a banear ahora No mames Entonces Atentos aquí Porque esto es un meme Total Esto es un meme total Vale Aquí muestra Bueno Aquí me dicen Hola Soy Lina Sorry Por la larga espera Y me dice lo siguiente Lo voy a A traducir Porque mi inglés aquí Ya se queda un poquito corto Básicamente me dice aquí Verificamos que haya sido Que haya sido detectado Usando trampa La cuenta se desbloqueará En el 18 de septiembre De 2033 O sea 10 años Para ser justo En el juego No recomendamos utilizar Ningún tipo de software Que sea automático Respeta la regla de juego Bla 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 Es la típica respuesta Que te da un bot De servicio ¿Qué le escribo yo? Básicamente aquí Yo le escribo No se va a traducir bien Pero bueno Pero qué clase de trampa Si no uso nada Y esa cuenta tiene más de mil horas jugadas Mucho dinero invertido Por favor Especifiquenme Qué usé Vale Aquí le pongo también Le pongo No uso ningún truco Por eso Si tengo algún archivo corrupto Me gustaría saber Para poder formatear mi PC Porque en mi mente De pendejo Pienso que todavía tengo Algún virus O sea Para que vean Tengo algún virus Y tengo que formatear mi PC Porque me van a robar todos los datos Dale Normal Entonces Me pone aquí A ver qué Y yo me acuerdo de esta parte Hola Perdón por la espera Le ayudaremos a verificar La información de su cuenta nuevamente Sin embargo Es posible que el resultado de la apelación No sea el que usted desea Y nos comunicaremos con ustedes Después de recibir el resultado de la apelación Gracias por esperar Yo Ok Tipo me calmé un poco aquí Ok Chill Van a revisar bien Van a hacer las cosas bien Por fin Encontré a alguien Que me pueda ayudar Ok Solo me gustaría saber Qué tipos de archivos encontraron ¿Sabes? Yo he preocupado Aquí tengo el directo del Master Bueno Entonces Vengo yo aquí Boom Atentos a esto Porque esto es una bomba Gracias por su paciencia Tu cuenta ha sido desbloqueada Y puedes jugar normalmente Por favor Respeta las reglas del juego Gracias Yo estaba re contento Entré a mi cuenta Jugué como 5 o 6 partidas No gané ni una Estaba jugando con Notorious Que era el único que estaba ese día Estábamos duo vs squad Boom Perdimos todita No ganamos ni una Pero aún así me sentía bien Porque estaba con mi cuenta Mucha gente me vieron con mi cuenta Me vio Sicario Creo que Blum7 Me vieron varias gente Gringo Me vio con mi cuenta desbaneada Hasta ahí bien Luego Me banean al otro día ¿Qué pasa? Que yo de la emoción Le escribo a este hijo de puta De Hyoga Los de Farlight Me enviaron diamantes Por compensación Del baneo Y del desbaneo Yo le escribo aquí A Hyoga Le escribo Ya es 2033 Ya es 2033 O sea Porque ya pasaron 10 años Y tengo mi cuenta desbaneada Ojito a eso Luego de que le escribo eso Pum Al otro día me banean Al otro día me banean Y le escribo yo aquí ¿En serio me banean? ¿De nuevo esto es una broma? ¿Qué pasa? Este día Hubo un Restart Del servidor Donde corrigieron Algunos errores Del enana blanca Bajaron la MG7 Que estaba muy rota Según ellos Y bueno Yo dije aquí Como corrigieron Algunos errores Lo mejor Los archivos del juego No detectaron Mi desbaneo Y volvieron atrás En los archivos del juego Cuando no estaba desbaneado Vale ¿Qué pasa? Aquí Me lo ponen ahora Más explícito Atentos Hola subido Evelyn está a tu servicio Perdón por la larga espera Lamentamos haber verificado Que hay un comportamiento Anormal es en el juego En tu cuenta Por lo tanto No podemos ayudarlo A desbloquear su cuenta Por la equidad Del entorno del juego El juego está en desventaja Si yo juego Huevón Para que tengan una idea Para que le lleguen a eso Espero que puedan entender Nuestro enfoque Gracias por su cooperación ¿Para qué me desbanearon La primera vez? Obviamente no tienen pruebas Suficiente Como para banear la cuenta O sea Están viendo Están viendo Ya que tienen una incongruencia Allá adentro Hay alguien Que está manejando Eso Huevón Porque no No tiene sentido No tiene sentido De ninguna forma Ya Que la desbanearan Ya eso demuestra Totalmente Que hay Hay algo Hay algo mal ahí Entonces Aquí vengo yo Todo enojado Y le pongo Es el mismo caso de antes No uso ningún tipo de software O trucos Si tienen alguna Pura vez específica De lo que uso Demuéstrenmela Que tengo mucho dinero Tiempo invertido En esa cuenta Aparte de ser un creador Oficial del juego Con más de mil horas En el juego Y ya me van a banear Y me van a banear ahora Pero lo traducio mal ¿Vale? Aquí le paso Anteriormente Me devanearon Aquí le pongo eso Porque no tiene sentido Anteriormente Me habían quitado La prohibición Lo que significa Que no encontraron Pruebas suficientes Luego Aquí le paso Mi canal Le digo Este es mi canal Creando contenido Del juego Desde hace cinco meses Y luego me ponen esto Esto fue lo último Que me contestaron Hasta ahora Hemos verificado Manualmente Su cuenta Repetidamente Y descubrimos Que hay algunos problemas ¿Por qué dejan Todo en el aire? Tipo Hay algunos problemas ¿Cuáles problemas? Si hay algunos Si son tantos Papi Demuestra Demuestra Cuáles son los problemas Llevo programas Llevo Aimbot Dame un video En el cual yo te puedo enseñar El video de prueba De cómo pasó O lo que sea O yo ¿Cómo apelo Loco a esto? Entonces tu cuenta Ha sido baneada Lo siento Pum Ahí lo cierran Lo último que le escribí Fue Especifica Literalmente Especifica Porque no No dicen bien Lo que quieren decir ¿Sabes? Estoy jugando con otra cuenta Esto es otra gente La otra cuenta La que tengo aquí Vean el historial Una insanidad total Porque para mí Si yo tengo algo Esto yo lo hice Cuando estaba Cuando yo pensaba Que estaba Que tenía algún problema Con lo que es El Con el virus Yo me creo otra cuenta Para ver si esta cuenta La baneaban rápido Y eso ya quería decir Porque yo no sabía Por qué me habían baneado Si me entienden Entonces Yo me creo esta cuenta Juego Para ver si me banean Muy rápido Para ver si es que Me banearon Por el hacker Que me había robado todo Y no Esta cuenta sigue normal Miren el historial De esta cuenta A ver cómo se veía El historial aquí Historial de la cuenta Bum bum Catorce Trece Siete Bum 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 Estuve jugando un montón Con esta cuenta El caso es que Ya aquí Se me fueron las dudas Yo ya aquí dije Vale Es por el torneo Le metí el huevo Tan duro a esa gente Que ya me banearon Por el torneo Es increíble Ahí ya yo estaba Bum Aquí ya yo explote Aquí ya yo estaba No puede ser Vale Entonces gente Conclusión Porque estoy hablando mucho Otra prueba Aquí voy a dar unos pros Que tengo muchos En contra de lo que es el baneo Tengo muchos pros Antes que contra El único contra que tengo Es que me banearon la cuenta Y no tienen pruebas De por qué me banearon Si uso hack Si uso enbot Si uso wallhack No saben si uso archivo No saben que programa tengo Y yo tengo todos estos contras A mi favor Lo primero a echar O gente Yo pienso que estoy en directo Baneo injusto Legalísimo Es fácil Desbañaron la cuenta Y toda la huevada Luego tengo mil horas de juego Ahora me vienen a bañar Después de mil horas de juego Tengo un montón De videos Subidos del juego Donde pueden ver mi proceso De mejora En el juego Un montón Desde que salió el juego Estoy subiendo con Mira Esto fue desde que salió el juego Hace cinco meses Estaba subiendo videos 11K 4K 1K Un montón de videos Que pasa que dejé de subir el juego Porque el juego No estaba teniendo muchas visitas O mucho apoyo En cuanto a gameplay Por así decirlo No me No pues Me puse a jugar No me gustó mucho Lo que estaba teniendo De apoyo el juego Y veía que se estaba bajando Luego A mi me acusan de hacker Mucha gente Mucha gente random Me acusa de hacker Porque Yo que sé A lo mejor porque lo vivo Violando en partida Todos los que me acusan de hacker Son Porque los violo en partida Y yo puedo decir el nombre Porque mira Pila de Ceso Sebaquín Son dominicanos Que aunque La bronca no es con ellos Y ya me llevo bien con esa gente Lo menciono Porque me han dicho hacker Ahora está Willcon7 Willcon7 era una persona Que nunca me había dicho hacker Hasta ahora Y ahora que me bañaron Ahora Como lo vio no siempre en partida Ahora pone La excusa De los hackers Bien raro Está el Anonymous Otro dominicano Está Mucha gente Básicamente mucha gente Está acusando de hacker Tengo un montón de videos También de gente Que me acusa de hack Que veo la reacción Y dice que estoy hackeado Y nada gente Sigo diciendo cosas Report masivo La cuenta mía Tiene un montón de report masivo Cuando yo juego Y mato mucho Hay 5 gente Espeiteándome Y dando dislike Eso ya es obvio Lo que es Es obvio ya Luego Los players buenos Gente Saben que no uso nada Gente competitiva Busquen a Savage No se si no saben Quien es Savage Es de Ambu Es un jugador de móvil De Ambu Muy bueno Que ahora juega en control Savage sabe que Que se juega Esta gente Facilito Amiaco Amiaco Máster Gente que juega Salas Que juega Torneo Que juega bien Que es leyenda Que suele jugar mucho Esa gente sabe que Uno no usa nada Sabes como que uno Siempre está viciando Y uno tiene su nivel Luego Hay algo Que a mi Me mata Tu cuando ves jugar A una persona Con el movimiento De esa persona Tu sabes si esa persona Juega Básicamente le voy a poner Un ejemplo De lo que me refiero Cancelación de animación Por ejemplo Cancelación de animación Con el control espacio Hay un montón de cosas Que te dice Si un jugador Por ejemplo Vean aquí Aquí lo que hago es Mientras voy saltando Pongo el arma Y la quito en el aire Y voy saltando Mientras mantengo La velocidad de correr Eso hay cosas Hay mucha gente Que no sabe como Eso que hago ahí Voy quitando el arma Y luego meto la mira Para la izquierda Son cositas Son cositas Que hacen a un jugador Pero obviamente Como los que reportan Son Hyoga Y compañía Que no son jugadores No saben del juego No juegan sala No saben de nivel No saben lo que es Realmente alguien bueno En el juego Porque esto Esto lo dice O sea que Esto ya lo dice Nada más que decir gente O sea Son gente Muy 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 random Luego tenemos El anti-cheat Chat Hay gente que Me está llamando Hacker Porque el anti-cheat O por el baneo Básicamente Atentos a esto El anti-cheat De Farlight Nunca funcionó El anti-cheat De Farlight Nunca funcionó Tuvimos 3 seasons De Pio Gamer Hackeando todas Las putas partidas Y a los 3 meses Le quitan el creador De contenido Y luego le quitan Le banean la cuenta Luego se crea Otra cuentitura Dos seasons Más chiteando En TikTok Y no lo banean El anti-cheat No funciona Son baneos manuales O baneos Por muchos reportes A una cuenta Literalmente Y eso Me lo puede decir Aquí todo el mundo Hay un cheater Que siempre está En todas las partidas Y todavía no lo han baneado Y si lo banearon Duraron un año Para banear Luego ¿Qué tengo? Mi cuenta Tiene pase semanal Y pase mensual Activado automático Desde que salió El pase semanal Y el pase mensual Entiendan esto No tiene sentido Que un hacker Si va a hackear Un juego Gaste dinero En una cuenta Un poco de sentido común Porque esta gente Parece que Esto no le funciona bien ¿Para qué voy a gastar dinero Tanto En un juego Si voy a chitear Luego Hackear partidas normales O un torneo De 250 Diamantes No soy tan cringe O sea No soy tan cringe O tan estúpido O sea Para hacer Ese tipo de cosas Por favor Que alguien le dé cerebro A esa gente Luego tenemos Solo O sea Ese tipo de acciones Y que me acusen Eso solo me infla el ego Mucho más ego Literalmente Mucho más ego Porque El que me digan Hacker en un juego Y sabes que no eres hacker Y eres bueno O medianamente bueno Eso te infla Aunque no los quieran Eso te infla Así que tienen que mamarme el huevo Literalmente Entonces El juego siempre ha tenido Una mala moderación Aquí les doy un ejemplo Yoga Sobre todo Yoga Porque con TumTum Pasó algo Que no me lo esperé Pero lo explico ahora Yoga Caso Illuminis Caso Chamos O sea Illuminis se la tengo también Ese mamá Me estaba diciendo Que era hacker Y nombra a la gente De mi clan Que soy hacker Con ese loco Yo soy así Soy neutro Pero Illuminis Habla mucha mierda Soy neutro Con ese loco Y lo apoyé mucho Cuando le hicieron Esta vuelta Yoga Le mandaron info Porque también Illuminis Se peleó con Yoga Y desde ahí La bronca Y por eso también Lo sacaron De creador de contenido Atento a esto Yoga acusó Y sacó De creador de contenido No sé si fue él O lo acusaron O lo que sea Pero él es el que Se encargaba de eso Y el que lo taggeó Porque no se informa El loco viene Y agarra Y lo taggea De que vende Juega Y usa hack Una locura Y por eso lo sacan Del creador de contenido Hermano Ok Te lo entiendo Pero no le banearon La cuenta No digo que se la baneen Ahí es donde tú Te das cuenta De que algo está mal Vende hacks Usa hacks Juega con hackers Y no le banean la cuenta Pero si lo sacan De creadores de contenido ¿Qué pasa? Que Illuminis Estaba dando números Illuminis Era el primero De Farlight Latam Que estaba dando números En En lo que era Twitch Era el uno Era el uno Era el que estaba viciando más Era top uno Latam Y se violaba a todo el mundo Porque el loco Tenía buen nivel Al principio del juego ¿Por cuándo? Le metían 14 horas al juego 24 horas diarias al juego Estaba full Siempre en streaming En el juego Obviamente va a tener nivel Y todo el mundo Va a querer verlo ¿Qué pasa? Lo sacan de creadores De contenido Y no le banean la cuenta Ya con esto Sabes que hay una mala Moderación dentro De toda esa agenda Entonces Hay muchas cosas A mi me taggearon Como le enseñé En la foto A mi me taggearon En el Discord oficial De los creadores De contenido Y atento a esto Gente Este es Domidios Yo no tengo ningún problema Con Domidios Pero yo muestro todo Porque yo no tengo que ver Con nadie A Domidios Lo banearon Vean el ID Busquen videos anteriores De Domidios Busquen cuenta de Domidios Lo que ustedes quieran A Domidios lo banearon Y pregúntense ustedes Si lo taggearon En el servidor de Discord Nunca taggearon A Domidios Como hacker En el servidor de Discord El jugador Que domició Fue bloqueado Nunca lo taggearon Aquí Hay un interés Detrás Hay un interés Domidios tiene número Si le hacemos mala fama Blablabla Y Hyoga fue El que Llegó con Domidios Ofreciéndole Blablabla Y se contactó Y le ofrecieron Creadores de contenido ¿Me entiendes? Domidios tiene número Lo busqué yo Que se yo que Papi Aquí tenemos prueba de todo Hay demasiados Pros Como para tú Venirme con un contra De mierda Porque lo hice En mierda En una partida De un torneo Donde había puro random A venir A joderme a mi Porque yo no soy Ningún pariguayo Yo no soy Illumini Que se va a quedar callado Illumini intentó hablar Pero yo tengo gente Yo tengo gente Y yo tengo Pasé Todo lo que yo quiera A él no lo taggearon Yo se lo estoy escribiendo Esto es el chat mío Con Hyoga Me deja hablando solo El loco No tiene como responder A él no lo taggearon Estoy recopilando pruebas Para un buen video Le pongo aquí Y aquí fue El desvaneo Gracias por ser paciente Y Huacón Ha sido desbloqueada Aquí básicamente Es cuando me desvanearon Del juego Lo que pasa con Tuntún Es que reaccionó A jugadas mías Y el loco Estaba diciendo Que bueno Con esas jugadas No son suerte Que eso es cheat Que si yo que Pero ya vamos a estar Reaccionando a eso mañana Vamos a estar reaccionando Al real motivo Del ban Al real motivo Del ban Que fue que se lo metí En una sala A todos Y me reportaban Muchos creadores De contenido Porque recuerden Que al final Los reportes Creadores de contenido Cuentan más Que jugadores normales Cosa que no debería De ser así Porque mi cuenta No la habían baneado Hace mil horas Que me reportó Medio servidor Pero a la que juego Una sala de creadores De contenido El otro día Me banean O sea Que los creadores De contenido Valen más Que los jugadores Normales Bien ahí Bien ahí Pero nada gente Mañana vamos a estar Reaccionando a lo que Fueron las jugadas Del torneo Y a lo que dice Tumtum sobre mi Y nada Espero que les haya gustado El video El desmadre A la mierda A toda esa gente Que me llama hacker Todo es eso Ahora no sé Porque hay un montón De venezolanos Fan de Wilcom Que me están llamando Hacker en toda En toda la plataforma Pero Es lo que hay Tener nivel Yo sé lo que es La envidia Pero es la que tiene Ustedes Así que nada gente Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En la próxima Chao